Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBB Noticias. Qué gusto recibirles con estas primeras noticias en TV Ciudad. 21 grados en la temperatura en estos momentos en Montevideo, bastante más baja que es la que se vivió en los últimos días. Sí, claro, estamos por lo menos 10 grados abajo de la semana pasada, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. El pronóstico del INUMED para esta jornada de lunes 12 de diciembre, que tenía previsto una mínima de 17, como decíamos actualmente, 21 es la temperatura actual. Y la máxima para hoy será de 26 grados, con cielo nuboso y algo nuboso. ¿Cómo estará el martes 13 de diciembre? ¿Estará claro y algo nuboso según el pronóstico de meteorología para el área metropolitana? 16 y 25 las temperaturas extremas. Más bajas aún. Más bajas aún, exactamente. Martes 13, ojo el gato negro. Pero bueno, sube la temperatura de cara al día miércoles, porque la mínima será de 14 y la máxima de 29 grados, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 8 y media de la mañana tiene que ver con lo que hizo él, una carta del gobierno uruguayo para la justicia de Emiratos Árabes. Habría dado la habilitación para que se le otorgue el pasaporte al narcotraficante Marcet y que recuperara su libertad. Bien, también les contamos que el Frente Amplio va a reclamar ante la justicia que Cancillería, bueno, entregue las comunicaciones entre la subsecretaria Carolina H y el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, justamente por el caso Marcet. Y comenzaron a regir los nuevos valores de las multas para empresas que arrojen residuos, estamos hablando en sitios ilegales, que llegan hasta los 75 millones de pesos. Antes, el máximo era de 500 mil pesos. Estos son algunos de los temas que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 8.30 aquí en esta primera edición de MB Noticias. Ahora, como siempre, vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Ustedes saben, ¿eh? Arroba IM Tránsito, arroba MD Transporte, todo lo que ocurre en tiempo real con el tránsito en la capital. Y ya les vamos a contar algunos aportes que nos hace el Centro de Gestión de Movilidad. Y vamos con algunas de las calles que van a estar cortadas hoy. Francisco Yambí, entre Feliciano Rodríguez y Capitán Videla. Pagola, entre Justicia e Inca, hasta las 5 de la tarde por tareas de saneamiento. Esto se va a extender desde hoy hasta el próximo 16 de diciembre. También, Pablo de María, entre Colonia y 18 de julio, desde las 7 de la mañana está cortado y se extenderá hasta la hora 18 por tareas de hormigonado. Vázquez, Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, hasta las 5 de la tarde. De Manuel Aéido, entre Francisco Yambí y Rafael Pastoriza, también hasta las 5 de la tarde. ¿Quieres dos más? Sí. Y tú, Jaingó, entre Buenos Aires y Reconquista, hasta las 6 de la tarde por tareas de hormigonado. Minas, entre José Enrique Rodó y Guayabos, por tareas de carga y descarga. 21 grados, pero realmente el sol se puede llegar a disfrutar. Sí, se puede disfrutar y también hay un alto porcentaje de humedad que eso hace también que la temperatura se sienta un poquito más arriba de lo que está a esta hora. Bien, y comenzando el desarrollo informativo, les decimos que el Frente Amplio va a reclamar hoy a la justicia que la Cancillería finalmente entregue las comunicaciones entre la Subsecretaría del Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores. Información que no fue entregada y que ya había sido reclamada justamente por la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Marcet. Sí, justamente cuando estaba preso allí en Dubái. Los contactos entre Guillermo Maciel y Carolina H. son una pieza clave en este caso, luego que la Vice Cancillería reconociera que mantuvo al menos una reunión en su despacho por este tema con el abogado Alejandro Balbi, justamente representante del narcotraficante. Hace una semana los senadores Mario Vergara y Charles Carrera recibieron documentos de Cancillería a raíz de un amparo presentado ante el juez en lo contencioso administrativo de cuarto turno, Carlos Aguirre. Fue después de que la Secretaria de Estado le negase la información pedida tras la doble interpelación de agosto al Canciller Bustillo y al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Tras analizar el material recibido, los legisladores comprobaron que esas comunicaciones no habían sido incluidas en el material entregado. Estamos terminando el análisis de la información que se nos entregó, lo único que vimos que el juez dispuso que se nos entregara toda la información relacionada al caso Marcet, allí estaban las comunicaciones entre el subsecretario Maciel y la subsecretaria H. de Cancillería y eso no se nos fue entregado y el lunes estamos solicitando a nuestro abogado, el que lleva adelante la causa, que se presente ante el juez a reclamar que se cumpla con la sentencia y el cumplir con la sentencia es que se nos entregue esa información que para nosotros es de vital importancia, porque nosotros lo que queremos saber es llegar a la verdad material de cuál era la comunicación, el tenor, si se tenía conocimiento pleno de que estamos hablando de un narcotraficante que había ingresado a Dubái con Emiratos Árabes con documentación falsa y justamente si se está investigando por parte de Interpol, por parte de la DEA, por parte de la Dirección de Drogas, cuál era el intercambio de esa información para saber el tenor, si se tenía conocimiento o no por parte de las autoridades políticas de quién estábamos hablando. Y en este marco las comunicaciones entre H. y Maciel tomaron mayor relevancia justamente a raíz de uno de los documentos que sí fue entregado por los senadores Mario Vergara y Charles Carrera por el amparo judicial. Exactamente, estamos hablando de que se trata de una carta redactada a pedido del abogado Alejandro Balbi en el mes de octubre, garantizando que se le daría un pasaporte legal a su cliente. Sí, la misiva fue presentada ante la justicia de Emiratos Árabes y terminó siendo clave para que Marcet quedara justamente en libertad y prófugo desde enero. Según informó el observador este sábado, la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos escribió una carta al Departamento Judicial de Abu Dhabi, asegurando que le daría un pasaporte legal una vez que Marcet sea liberado, pero aclarando que la responsabilidad final recaía en el Ministerio del Interior. La Embajada además garantiza que en caso de que se requiera retorno inmediato a Uruguay, se le proporcionaría a Marcet un pasaporte de único uso para regresar. La carta fue escrita a pedido del abogado de Marcet, Alejandro Balbi, y fue usada para solicitar la libertad del narcotraficante. La defensa planteó que el uruguayo, que estaba preso por usar un pasaporte falso, no incurriría en ese delito a sabiendas, ya que podía obtener un pasaporte uruguayo legal. Este elemento fue determinante para que obtenga la libertad según la sentencia a la que accedió el observador. Según informó el mismo medio, Balbi pidió la carta el 20 de octubre indicando que era urgente. La nota del abogado de la Embajada enfatiza que es vital para que sea liberado porque así la justicia emiratí se asegura de que tenga un documento válido para dejar el país. Once días después, la Embajada Uruguaya en el Emirato concedió el pedido. Hoy se realiza la tercera jornada del juicio oral y público que se desarrolla en Canelones por el Centro Clandestino de Detención, conocido como Los Vagones, que funcionó a fines de la década de los 60, principios de los 70. Sí, se trata del primer juicio por crímenes de lesa humanidad bajo el nuevo código del proceso penal. En las primeras audiencias de la semana pasada declararon los peritos que demostraron la existencia del centro clandestino que funcionó en el predio de la Escuela Departamental de Policía. También dieron su testimonio a las primeras víctimas, mientras que el ex agente de policía imputado, Alejandro Ferreira, reconoció que trabajó en ese sitio por donde 100 personas estuvieron detenidas ilegalmente y torturadas. El próximo jueves, jueves 15, se espera entonces que se conozca la sentencia. Cambiamos de tema y vamos a hablar de plata, porque está vigente el nuevo valor de las multas para empresas que arrojan residuos de forma ilegal en sitios donde no está autorizado, que podrá llegar hasta 75 millones de pesos según un decreto elaborado por la Intendencia y aprobado por la Junta Departamental. Sí, antes el valor máximo era de 350 unidades reajustables, unos 500 mil pesos, cifra que desde ahora pasó a ser el mínimo. Relacionado con este tema, la Intendencia incorporó tecnología para fiscalizar a distancia los casi 700 vehículos autorizados para el transporte de residuos, de manera que no se detengan en alguno de los 220 sitios ilegales de destino final de residuos que la Comuna tiene identificados. Los cambios fueron aprobados por la Junta este jueves 8 con 24 votos en 25 presentes, completando así el trámite iniciado por el Ejecutivo en octubre, con el objetivo de cambiar el paradigma en materia de sanciones económicas. El decreto surgió del proyecto Áreas Liberadas de la Comuna, enfocado en la recuperación y preservación de los cursos de agua, y que entre marzo y octubre realizó más de 270 intervenciones destinadas principalmente a erradicar los sitios de disposición informal de residuos de las cuencas de los arroyos Carrasco, Miguelete y Pantanoso. De esta forma se retiraron 18.600 toneladas de residuos, la mayor parte de ellas 9.600 del Pantanoso, 6.900 del Carrasco y 2.100 del Miguelete. Desde ahora las multas tienen el mínimo de 350 unidades reajustables, unos 500 mil pesos, para vertidos de hasta 50 metros cúbicos, montos que se incrementan según el volumen, hasta llegar a un máximo de 50.000 unidades reajustables, equivalente a unos 75 millones de pesos. La Intendencia tiene registradas 335 empresas transportistas con 798 vehículos, de los cuales 674 están habilitados para recolección y transporte, y tiene geolocalizados 220 puntos en los que se tiran residuos de forma ilegal. Con la nueva tecnología incorporada se puede hacer un seguimiento de los vehículos, y en caso de que se detengan dentro de los puntos identificados, son captados por el sistema que dispara una alerta para que un equipo inspectivo acuda al lugar a constatar la infracción. A todo esto, el director de Desarrollo Ambiental de la Comuna, Guillermo Monsequi, destacó que la nueva normativa regula todos los tipos de rellenos en territorio urbano y suburbano de Montevideo, aquí en la capital, y que en determinados casos el decreto establece multas duras. La idea es tener una multa suficientemente grande como para desestimular que quien vierte evite hacer el trabajo correcto que es llevarlo a Felipe Cardoso donde corresponde. En el caso de residuos en particular parten de 350 URs, que son unos 500 mil pesos más o menos, ese es el mínimo para vertidos de hasta 50 metros cúbicos, y de ahí para arriba va creciendo de acuerdo al tamaño del basural que se esté generando. En consonancia con esta normativa, la Junta Departamental promulgó este jueves otro decreto que establece las especificaciones cuando la Intendencia debe hacerse cargo de la limpieza de un baldío que pertenece a un privado. En este caso, la flamante resolución permite agilizar los tiempos de intervención de la comuna. Este decreto lo que permite a la Intendencia es actuar rápidamente por razones de salubridad previo a un diagnóstico de que hay un problema de salubridad, un baldío, un relleno basural en un baldío es obviamente un problema de salubridad, entonces le permite a la Intendencia actuar, ahí también estamos elevando la multa, estamos cobrando una multa mínima de 70 URs en esos casos, y además se le cobra al propietario del baldío el costo de la limpieza que realiza la Intendencia, porque en realidad el que debería realizarlo obviamente es el dueño del predio. Y vinculado con las ciudades, les comentamos que la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en su calidad de Presidenta de Mercosciudades, se mantuvo una reunión con autoridades de CAF por el financiamiento de acciones sostenibles en la ciudad. El encuentro busca fortalecer la cooperación entre ambas organizaciones y promover obras proyectadas en las distintas ciudades de la red apuntando al desarrollo saludable. En este sentido se evaluaron en cuáles iniciativas de Mercosciudades puede colaborar CAF, cuyos representantes estuvieron en la reciente cumbre que se desarrolló en Montevideo. La CAF es una entidad financiera conformada por 20 países de América Latina y el Caribe, además de España, Portugal y 13 bancos privados latinoamericanos, y cuenta además con 13 oficinas para atender los proyectos de la región. Y ahora vamos a temas que están vinculados a la educación, porque hay novedades en la Facultad de Humanidades y Ciencias, vamos a decir, porque eligió Ciencias de la Educación, porque se eligió un nuevo decano. Con este tema estamos saludando a Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días para ustedes, compañeros. Es así, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene nuevo decano para el periodo 2022-2026. Es así que en la asamblea de claustro de 19 votos, en 19 fue celebrada el nuevo mandato de Pablo Martínez, quien está con nosotros, quienes también tendrán muchos desafíos por delante. Decano, le agradecemos, bueno, que reciba el móvil de TV Ciudad, en lo que tenemos entendido que es su primera entrevista. Y bueno, usted habló de una facultad más abierta, más inclusiva también, pero entre sus principales desafíos, usted se comprometió a mejorar la calidad de trabajo de los profesores grados 1 y 2, y bueno, queremos consultarle cuál es la situación de estos docentes. Bueno, buenos días, muchas gracias por la visita. Efectivamente es el primer contacto que estamos teniendo con la prensa, recién está comenzando la gestión. Efectivamente la Universidad de la República tiene una situación estructural, compleja, con sus docentes grados 1 y 2, son la mayoría del plantel docente de la Universidad de la República, sostienen buena parte de las tareas que se realizan, y es necesario, digamos, poder fortalecer sus condiciones de trabajo, poder fortalecer salarialmente su participación en las actividades universitarias. Por eso este es un desafío que está planteado en toda la Universidad de la República, y específicamente nosotros desde aquí de la Facultad nos proponemos tener como una línea estratégica de trabajo la posibilidad de consolidar los espacios de trabajo, las posibilidades de trabajo de estos colegas que en general están haciendo sus estudios de posgrado, tienen, digamos, muchas demandas con relación también a actividades en las distintas funciones universitarias, y claramente que es fundamental consolidar su posición y consolidar su posibilidad de desarrollar una carrera académica, porque allí está el futuro de la Universidad, en sus docentes jóvenes que están iniciando su carrera académica. ¿Cómo se puede superar esta dificultad debido, bueno, a la pérdida que ha tenido la educación en el plano económico, en la educación inicial, primaria y media, es de 140 millones de dólares, y en la Facultad de la Universidad de la República de 39? Sí, eso es muy cierto, digamos, tenemos un contexto de restricción presupuestal, como ustedes saben, lamentablemente, en la última rendición de cuentas, el mensaje que envió el Poder Ejecutivo en cuanto a recursos para la Universidad de la República, no se asignaba cero pesos. Por la movilización, por, digamos, las posturas institucionales y la movilización de los gremios universitarios, se consiguió mover un poquito la aguja en este sentido, en 280 millones de pesos. Esto, ciertamente, es insuficiente para las demandas permanentes que tiene la Universidad de la República, en el crecimiento de su matrícula estudiantil, pero además en sus funciones de investigación, de vinculación con la sociedad, de producción de conocimiento, por lo cual, esto requiere tomar decisiones que son decisiones de priorizar o jerarquizar determinados movimientos de recursos en función de, bueno, justamente de estas prioridades. Esto necesariamente debe realizarse y, bueno, también aspiramos a que, en definitiva, todavía tenemos por delante una rendición de cuentas, a que sepa comprender desde las autoridades correspondientes que, efectivamente, es necesario dotar de mayores recursos a la Universidad de la República y a toda la educación, como tú bien decías, a toda la educación en general, porque, bueno, buena parte de las posibilidades de desarrollo nacional descansan sobre la educación, la construcción de un proyecto nacional que pueda ser inclusivo, que pueda ser amplio, que dé lugar a la gran mayoría de nuestra población, descansa sobre las posibilidades de que esta población pueda educarse. Y no solamente en el nivel primario, en el nivel de la enseñanza media, sino también en la educación terciaria y superior, que también es un derecho. Y esto debe ser reconocido y debe ser reconocido en términos presupuestales. Nosotros todavía abrigamos la esperanza, digamos, de que esto sea reconocido como una causa nacional y que la próxima rendición de cuentas, que es la última del periodo, la Universidad de la República pueda acceder a los recursos que necesita y que le corresponden. ¿Cómo ve el inicio de esta aplicación de esta reforma educativa en virtud de que los trabajadores organizados de las instituciones privadas por donde comenzaría esta transformación se han negado y han dicho que el sistema no está preparado para resistirla? Bueno, lo que uno puede ver, digamos, viendo el desarrollo de la política educativa, uno siempre verá a partir de un principio, ¿no? Que los procesos de cambio en educación, en cualquier nivel, son procesos necesariamente graduales e incrementales. Esto es lo primero. Y lo segundo es que son procesos que deben estar sostenidos en un amplio diálogo, en un amplio intercambio con las comunidades educativas, ¿no? Docentes, familias, estudiantes. Lo que uno aprecia, digamos, en los procesos que se están dando en este momento es que quizá hemos tenido algunos déficits en ambos sentidos. En el sentido de la participación de las comunidades educativas y también en el sentido de la velocidad que se le imprime a los cambios. Nadie va a negar la necesidad que tiene la educación uruguaya de producir cambios en cuanto a su forma de organización, a niveles curriculares, etcétera, digamos, en todo el amplio campo de la educación. Ahora, lo que hace sustentable a los cambios en educación es el poder desarrollar procesos de mediano plazo que suponen grandes acuerdos nacionales con respecto al rumbo que debe tomar la educación. Cuando a estos cambios se les imprime una velocidad que no refleja, digamos, acuerdos más amplios y tampoco tiene en su haber una participación activa de todas las comunidades educativas, se desarrollan procesos complejos, pero sobre todo poco sustentables en el mediano plazo. Y este es un punto clave. Lo que precisa la educación uruguaya es cambios que sean sustentables y que sean productos de amplios acuerdos nacionales. Porque la causa de la educación es una causa nacional. No admite banderas de ningún tipo, sino que es una causa de todos los uruguayos. Y la posibilidad de que efectivamente estas transformaciones sean sustentables tiene que ver con esos grandes acuerdos. Entonces, ahí yo aprecio que hay algunas dificultades en este sentido. Que bueno, lo mismo que decía en el punto anterior, uno esperaría que esto pueda dar lugar a procesos de reflexión más amplios que nos permitan, bueno, revisar los procedimientos y las formas de hacer la educación. Martín, y le hago la última. Bueno, hay un padrón de la Intendencia de Montevideo, allí en Maldonado y Eduardo Acevedo, que fue cedido a la administración pasada a esta facultad, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bueno, preguntarle y consultarle cómo está esa situación. Bueno, sí, nosotros tenemos muchísima esperanza puesta en la construcción de una nueva sede de la facultad. Efectivamente, como tú decías, en ese padrón que ha sido intercambiado entre la Intendencia y la Universidad de la República. La Universidad entregó también algunos padrones. Ese proceso se finalizó en la administración anterior. Ahora, bueno, lo que estamos a la espera es la efectiva entrega del padrón por parte de la Intendencia, que está siguiendo sus procedimientos para esto. Para nosotros esta situación es realmente muy importante, es prioritaria, porque la facultad ha crecido muchísimo en las últimas décadas. El edificio en el que estamos trabajando ahora a duras penas nos contiene. Es necesario ampliar, es necesario tener este nuevo espacio. Así que, bueno, esto está en proceso. Esperamos que prontamente poder acceder, digamos, al padrón y poder iniciar las obras para en un mediano plazo poder estar ya viendo concretado, viendo hecho realidad esta nueva sede, que realmente para toda nuestra comunidad en la facultad es un largo anhelo que viene de hace muchos años. Y, bueno, esperamos que ahora se pueda avanzar en su concreción. Muchas gracias. Por favor. Volvemos con ustedes, compañeros Allí Estudios. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Y un saludo a Pablo Martínez por, bueno, este periodo que inicia como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que lo hemos tenido aquí de columnista también. Claro, claro, claro. Un fenómeno el decano. Entonces, gracias, Juan Pablo, por tu trabajo. Hacemos una pausa muy breve y ya venimos para el tramo final TMB Noticias. Hacemos una pausa muy breve. en estos momentos en Capital y nos vamos rápidamente a la escena internacional porque, bueno, Perú sigue complicado. Les comentamos que la presidenta en ejercicio de Perú, estamos hablando de Dinal Bularte, presentó este sábado su gabinete ministerial que no posee personas, figuras de peso político relevante, partidario, sino que está integrada con personas de perfil más bien técnico y con una importante presencia de mujeres. Bularte es la sexta persona en ocupar la presidencia de Perú en estos seis años luego que el miércoles, ustedes saben, el Congreso destituyera a Pedro Castillo. Estimados compatriotas, la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país es la línea esencial de mi gobierno. Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos. Y con la ayuda de todos los sectores sociales y fuerzas políticas volveremos a tener la estabilidad que nuestro país tanto requiere y exige. He asumido el mando de la nación como primera presidenta del Perú en 201 años de vida republicana al haber sido parte de una fórmula presidencial que ganó las elecciones en junio del 2021. No es un cheque en blanco, sino un compromiso con cada uno de ustedes para salir de la crisis política y los graves efectos de la pandemia. Pese a los mensajes de la nueva mandataria, grupos que están protestando, cortando las calles de Perú en varias ciudades para protestar contra la nueva presidenta. Sí, además exigen la libertad de Castillo y es llamado a elecciones anticipadas. Las protestas se han concentrado especialmente en las ciudades sureñas de Ica, Arequipa, Tacna y Cusco. Pero también ha habido movilizaciones en Chimbote y Chiclayo, al norte de Lima, y en la capital peruana. Los manifestantes piden el cierre del Congreso que destituyó el miércoles al expresidente Pedro Castillo. Varias empresas de transporte suspendieron la venta de pasajes a destinos del sur, puesto que manifestantes se han apostado en el ingreso de las ciudades de Ica y Arequipa, las más importantes de esa zona del país. La Defensoría del Pueblo, por su parte, recordó que los ciudadanos tienen derecho a la protesta de manera pacífica, pero que esta no puede venir acompañada de actos que violenten los derechos de terceros ni afecten los bienes públicos. Y otra muestra de la crisis que vive Perú ocurrió este domingo durante una sesión de urgencia del Congreso, justamente para discutir la inmunidad de Pedro Castillo, cuando un legislador atacó a otro. Sí, se había votado un cuarto de intermedio y en ese momento el congresista apasionábila, afín a Castillo, persiguió a su colega de derecha, Juan Burgos, hasta su banca. Cuando lo alcanzó lo golpeó desde atrás y salió corriendo hasta que un tercer congresista intervino y evitó un escándalo mayor. Sí, ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Burgos apoyaba a juzgar a Castillo, al igual que había votado las tres instituciones planteadas por el Congreso en un año y medio de gestión, dos de ellas no tuvieron los votos necesarios. Y la última fue la del miércoles, luego que Castillo intentó frenarla, anunciando que disolvía el ejército y formaba un gobierno de excepción. Muy bien, la sesión fue suspendida hasta hoy, vamos a seguir ampliando esta información en las ediciones informativas de MBD Noticias. Nosotros hasta acá llegamos, pero quédense en la pantalla de TV Ciudad porque minutos arrancamos con Ciudad Viva. Exactamente, y nos encontramos con el mismo gusto de siempre, mañana a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Gracias por ver el video.